Seguimos aventureando y en este caso llegamos hasta Ball para conocer la nueva colección en diferentes zapatos de distintas marcas, así que por favor acompáñenme a ver todo lo que tienen para esta temporada. ¡Vamos! En este caso por acá sabemos que están bastante de moda los colores fuertes y las sandalias de plataforma, también está bastante de moda lo que sería el brillo, el vinil, lo metalizado, las carteras con distintos diseños, con bastante brillo. En esta nueva temporada y más ahora con la nueva colección que llegó hasta Ball. Las zapatillas y los colores nunca van a pasar de moda y es por eso que en Ball te lo tienen en diferentes marcas y también en diferentes colores. Zapatillas con mucho brillo para el día a día, tal vez para alguna ocasión especial, para un outfit bastante casual. Por supuesto que con unos zapatos de plataforma y una cartera que le haga juego, lo encuentras en Ball. Hush Puppies, una marca que también se encuentra dentro de Ball y también en los zapatos y la nueva colección para el varón de la casa. Zapatos para la oficina, para el día a día y también las bandoleras que están bastante de moda para el hombre de la casa. No solamente hablamos de calzados porque en Ball también llegaron una variedad de carteras, mochilas y bolsos de mano. Así que por favor vean esta gran variedad que tienen para ofrecerles a todos ustedes. Tienen desde carteras chiquitas, tal vez carteras que te sirven como bolsos de mano, como billeteras. Novedades en carteras es lo que vas a encontrar en Ball. El brillo y el color dorado y plateado en conjunto están 10 de 10 en esta temporada. ¡Gracias!